Yo me llevo la cámara, que soy el valiente que le hará fotos al fantasma Voy a llevarme el MF y el libro de escritura fantasma Yo voy a llevar el Docks y el Spirit Box Ah bueno, me lo gana el champi Yo tengo el MF y el escritura fantasma Mira Paco, si quieres ¿Cómo me agacho? Con la C Con la C Si quieres, Paco, también puedes llevarte esta cámara, la de video, la 4K Tremenda cámara, te cuento Ay, nos llevamos un medidor de temperatura, llégate un medidor de temperatura, ¿no? Ah vale, yo lo pillo, yo, 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 yo quiero Vale, vale Yo quiero, ¿dónde está el medidor? Cógelo, cógelo Súper complejo, ¿no? Allá, ahí está El de acá arriba, mira Acá al lado de las pastillas Ah, nice Esos que son como pistolitas, esos Vale Vale, gente, les voy leyendo los objetivos Dice, uno, descubre el tipo de fantasma Siempre es ese Dos, detecta la presencia del fantasma utilizando el sensor de movimiento O no, trajimos eso E3, purifica la habitación usando incienso Sí, 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 trajimos ¿Incienso trajimos también? Sí, tenemos incienso, sí Y sal, también Tenemos uno nada más Oye, ¿cómo activo la cámara? Afuera, afuera, no te preocupes Se activa sola Al momento de salir Vale, vale, vale Mira, y este es el más importante He investigado un poco por ti No, ya abrieron, ¿quién abrió? Yo no Yo no, lo juro Fue el fantasma Yo, 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 yo Espera, no te bajes Lee por lo menos quién es Se llama Michael Robinson Este fantasma se comunicará con quienes estén a solas O sea, Paco No El diario es con la J Cualquier cosa, si no, lo saben, ¿vale? Ah, cierto Uy, esto lo cambiaron Uy, lo cambiaron Pero coño, está oscurísimo este juego, tío ¿Dónde está? Ya, ¿dónde está la casa? La J, la J, vamos Ok ¿Quién cogió la llave? Ah, yo no la tengo, la llave No puedo abrir Yo, yo la tengo O los Bokitokis Coño, está oscurísimo este juego, ¿eh? ¿Me voy a poner Bokitokis? Sí, sí, sí Paco, champi, ¿o? Ok ¿Podemos prender las luces, no? No hay luz Sí Tenemos que prenderlas abajo o algo O sea, tenemos que encontrar los Los fusibles Ah, sí, toca encontrar los cosas de la luz Los interruptores Gente, lo primero sería separarnos Y que cada uno con la herramienta que lleve detecta alguna prueba, ¿vale? Vale Encontré el hueso, el hueso El hueso ¿Ya? ¿Trajiste la cámara, champi? Paco Sí Paco, la cámara Va por culo la cámara Paco Me acaba de susurrar Me ha susurrado el fantasma ¿En el sótano? Me ha susurrado el fantasma en el sótano ¿Cómo se llamaba el fantasma? Sí, sí ¡Michael Robinson! Michael Susurrale a champi ¿Qué pasa si está aquí abajo? Dios Susurrale a champi Si estás aquí, manifiestate eso Michael Robinson ¿No puedes prender la lámpara que uno tiene en el este, no? Con la T para la... Ah, sí, ya están prendidas, nice A ver Michael Robinson Si estás aquí, manifiestate ¿Cómo estás? ¿Tú estás en el sótano? No, me subí, me subí porque me asustó Ok, creo que sí está en el sótano Pero me ha miedo Vamos, vamos, vamos ¿No hay luces por ahí? Te cierro, frikia ¡Te quedas sola! ¡Adiós! ¡No, maldición! No, 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 no me contesta Oye, aquí hay temperat... Once, ¿eh? Estamos a once de temperatura Creo que es aquí, ¿eh? Oh, mierda Oh, mierda Sí, 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 nueve Oigo ruidos, ¿eh? Oigo ruidos, ¿eh? Vale Se llama Michael, por cierto Vale ¿Dónde está? Espera el trípode y para poner la cámara, ¿no? Buah, estoy muy cagado, ¿eh? La cámara está abajo, la cámara está abajo Chicos, no me abandonéis Hijos de puta ¿Qué pasó? Nada, nada, nada Nada, nada, nada ¿Es por acá está la cámara? Sí Michael Robinson Dame una señal Vale Yo voy a ir hasta el camión Voy a ir a usar... Hablao, hablao Hablao Dame una señal Marcamos la prueba, entonces Marcamos la prueba Eso es una... Michael Robinson Dame una señal Chicos, te acabo de encontrar la huija ¡Qué susto ese subarma, que hijo de puta! ¡Qué susto, tío, cabrón! ¡Qué mamón! ¡Dame una señal! A ver Ok, ok Espera, espera Que trato de ponerla Es por la huija, por la huija Mira La huija ¡Oh! ¡Oh! ¿Tienes trípode y fricha? Sí ¿Dónde estás? Sí, sí, la huija estaba arriba Ahora, ahora se ve desde el pasillo En segundo minuto hay trípode ¿Dónde estás? Me tiraron un martillo, ve Mira, mira, lo está moviendo Basement Está en él Está en el sótano Sí, sí, sí Tiraron un martillo Tiraron un martillo Basement Está en el sótano O sea, está aquí seguro Ya, confirmado No veo, por la cámara de seguridad Les cuento Se está moviendo la huija Se está moviendo la huija Sí, sí, sí Le he preguntado dónde está Y ha dicho que está en el basement Que es el sótano ¿Qué dice? Mira Hijos de puta Esos bits ahí para asustarme, cabrones Michael Robinson ¿Cuántos años tienes? ¿Qué dice? Está diciendo algo Está escribiendo algo Sí Está hablando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hablado, hablado, hablado Hablado, hablado Es la radio esta ¡Dai! Ha dicho muere ¡Dai! 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 ¡Paki detrás de ti! ¡Ay cabrón! Está ahí Sí, es verdad ¿Dónde? 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 Por un segundo salió No, no Que no ataca aún yo creo ¿Lo viste tú también, friki? ¿Alguien tiene la sal? ¿Quién tiene la sal? Está detrás de Paki Sí ¡Friki! Yo me bajé la sal ¡Eh! ¡Huellas, huellas! En la sal La sal La sal ya la hemos puesto Que ataca Correar, correr, correr Ataca, ataca, ataca Puta, me carga, me carga No, 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 no ¡Aaah! ¡Friki, no! ¡Friki! ¡No, friki! ¡Ha matado a friki! Dije que se comunica sola Y al final nos termina matando a todos en grupo ¡Friki, no! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está su cadáver? ¡Friki! Aquí está, aquí está Tomé una foto para el seguro Para que le devuelvan algo de su dinero ¡Ja, ja, ja! ¡Paki, lo tienes detrás! ¡Paki, lo tienes detrás! ¡Sal, sal, sal! ¡Oh, Dios! Vi como una sombra ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! ¡Ojo! ¡Lol! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ok, ok ¡Oye! No me dejes solo Buscamos huellas Ok, buscamos huellas Buscamos huellas Sí, estamos aquí ¡Friki ha muerto! ¡Pobre Friki! Oye ¿Igual cogemos pastillas o qué? Sí, igual vamos a tomarnos unas pastillas Ya que si tenemos la cordura demasiado baja Nos termina matando acá A ver si... Sí, sí, sí ¡Pobre Friki! ¿Qué cosas en el piso, ven? Murió con la sal en la mano ¿Qué pise la sal? ¿Qué significa? Ok, ¿me están hablando? Me están hablando La verdad no sé Sí, sí, sí Voy a prenderte las luces Listo, ya tenemos luz ¿Cómo prendo esto? ¿Cómo prendo este incienso? Mierda, no sé huir de esta casa Estoy atrapadísimo Me va a dar por detrás Hostia, da cague el juego Pero en grupo es más Yo he intentado jugar solo alguna vez Y eso lo da mucho cague Pero en grupo está más bien, ¿sabes? Que igual no te ataca a ti, ¿sabes? A ver si encontramos huellas Vale Y el medidor Creo que no da bajo cero Yo lo he llevado mucho Y no da bajo cero Pero debería comprobarlo más Porque tampoco tenemos muchas más pruebas En verdad Lo de las huellas Ya lo llevan ellos Mejor voy con esto Por si acaso Me he de fijar un poco más Si da bajo cero o no ¡Los está atacando! No se puede abrir la puerta ¡Que os está atacando! ¡Corre! ¡Que os está atacando! ¡Esconderos! No se puede abrir la puerta Estamos Porque os está Os está Os está atacando Por eso no podéis abrir la puerta Creo Una de las pruebas es MF nivel 5 Ah no, mira, sí Ya está, ya está Ah, ok, ya se puede abrir Ya MF nivel 5 MF nivel 5 Vamos a verificar las pruebas Puede ser espíritu o espectro Dime MF nivel 5 Espíritu o espectro ¿Y cuáles son las otras pruebas de espectro? Proyector 2 MF nivel 5, ¿verdad? Escritura no, ¿cierto? Temperaturas no Si el spirit box Si es cierto Si abrió una escritura fantasma Escritura fantasma, espíritu Y dots, espectro Hemos de buscar dots Y Ay, otra vez La puerta, que cabrón Que cabrón Ah, nos da Viene, viene, viene Viene, viene, escondeos Ay, maric ¿Me mató o me mató? ¿A qué mató? No, 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 no Friki ¿Qué? ¿Cómo murió? Qué hijo de puta La pilló No lo he visto por eso, eh ¿Tenemos el material para hacer un DOTS? Si, esta bajo el DOTS Cuando las luces del DOTS comienzan a apagarse Igual tendriamos que irnos a fijar abajo Tienes que hacer tu la prueba del DOTS Porque yo no se hacerla Si pasa cualquier cosa yo te digo Igual termino muriendo Ya te acompaño tranqui Ay, Dios esta cantando Que mas rollo Esta aca, esta aca, esta aca Esta todo quieto mira, lo ves Toma le he sacado foto Bien No, medidor DOTS no es, medidor DOTS no es Si no las luces se hubieran puesto locas Escritura fantasma Esta ahi Vale Y el libro Escribe El libro Esta aqui Mira como abre la puerta el cabron Corre, 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 corre Creo que era un fake, creo que ha sido un fake Lo teniamos justo detras Ha sido un fake creo Si, si, si No nos da pruebas No nos da pruebas este fantasma No nos da pruebas El, el termometro igual no No nos fijamos con el termometro No me he fijado mucho pero nunca lo he visto bajo cero Ok Igual Pero no deberia ser porque es espectro o espiritu Ha de ser DOTS o escritura Que viene, que viene, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Cierra la puerta Vamonos ¿Que es esto? ¿Que es esto? Paqui me tiene, paqui, paqui Dios Queda yo sola Tío Tío Aaaaaaah Aaaaaaah Cojones Como salgo de esta casa tío del infierno No se ni salir Chicos no se que coño poner No se que coño poner Adios No pienso volver nunca mas Oh Oh Dios mio Mi corazón macho No se que poner tío Y ahora que hago estoy solo sabes Voy agachado aparte todo el rato y ni me doy cuenta Que debe ser tío A ver Los espiritus son fantasmas muy comunes Son muy poderosos pero pasivos Solo atacan cuando es necesario Defienden el lugar donde murieron hasta la saciedad Matando a cualquiera que se quede mas tiempo en lo necesario Igual es un espiritu eh Utilizar incienso delante suyo los parara Pero no se usar el incienso yo Uff Espectro Es que no se como va lo de los Dota No se como es la maquina de los Dota Un espectro es un tipo de fantasma de los mas peligrosos Que puedes hallar También es el unico tipo de fantasma que puede volar Y en ocasiones atravesar paredes Ha atravesado paredes este fantasma Yo no lo he visto atravesar Al entrar en contacto con sal Les produce una reacción tóxica Solo sabemos que ha pisado la sal Pero no sabemos si es este Casi nunca tocan el suelo Por lo que no dejan pisadas No porque ha dejado una pisada en la sal No puede ser el espectro tíos Ha de ser espiritu MF5 me habéis dicho que lo ha dado Y el spirit box también lo tenemos Pero no ha escrito Ese es el problema que no ha escrito Yo pondría espiritu Aunque no haya escrito Espiritu Voy a poner espiritu chicos No quiero morir Ya lo he pasado muy mal Nos está atacando como loco Yo voy a poner espiritu ¿Cómo lo hago? Voy a poner escritura fantasma Espiritu A ver las fotos Tenemos el hueso Tenemos cadáver de Frikia Cadáver de Friki Fantasma Y fantasma ahí Mirad que bonito Con el champi al lado Que haya usado la Ouija No cuenta como escribir No El dodge tengo que aprender a usarlo Es que no se ni usarlo Es que no se ni que maquina es el dodge Es el problema Y mira como estoy de cordura al cero Vamonos No se como irme No se ni como irme Ahora No dudes Venga ojalá que lo hayamos clavado tío Vuestras muertes no serán en vano chicos Oh joder Y esto era el puto nivel fácil macho Era un espectro Era un espectro Era un espectro Era un espectro Les dije que era un espectro Se los dije Yo lo marqué Yo si marqué espectro Yo también me marqué espectro Pero me dieron 30 dólares nada más ahí Hola 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 Ojo que me encuentro champi muy de frente Cuidado Hola Paco Incienso Sal Evita que ataque con un crucifijo ¿Como se evita que te ataque con un crucifijo? Cuando te atacas lo tiras al suelo Cuando aparece lanzas el crucifijo Vale Se lo lanzas así El fantasma se llama Christopher Miller Se comunica con todos los miembros del equipo Puedes llamarlo por su nombre para enfadarlo Vale Christopher Miller Mira yo cogí uno de termómetro y me llevo el spirit box Vale Bueno yo voy con el de huellas Esta casa tiene sótano y tiene segundo piso Ah trajeron la gopro ¿Quién la quiere coger? Yo no Me muero ¿La gopro cuenta como un espacio ahí en el inventario? No mira que no lo cuenta Ese si no lo cuenta A ver Que alguien coja temperatura Yo cojo libro y cojo el MF este Y que alguien coja la spirit box Ok yo me llevo Mi temperatura Yo llevo spirit box Míralo Ah ok ok Que llevo Ostia hay tres pisos en este eh En la El crucifijo es importante para cumplir la misión Tres pisos Ah entonces este tiene ático Este tiene ático Pues en el ático Mira en el ático Está el Los plomos Los plomos están en el ático Ellos solos Si 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 seguro Como sabes cual es el primero o segundo piso aquí No lo se pero fíjate esto No lo se Esto La cosa que es el tercer cuarto O es un sótano muy pocho O es el ático Esto tiene toda la pinta de ser un ático Es como un sótano ¿No? El peor sótano del mundo No yo creo que si es el ático Para parecer un sótano es un poco flojo No mira Segundo piso, primer piso y sótano Si 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 Ojo que no Si lo nombramos mucho nos ponen un logro aquí en el Phasmophobia Si si Igual nos da un logro ahí ¿no? Jejeje Yo creo que si Vale ¿Alguien lleva sal? Si mira Vale tenemos la cámara Si yo llevo sal Vale Nice Tara Venga vamos 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 Go 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 Me Espera espera Que me llevo que Bueno me llevo el medidor Eh uno Uno el medidor y otro ¿Alguien lleva la temperatura? Yo lo tengo en la mano ¿Y alguien lleva el El spirit box? Yo lo llevo en la mano Yo estoy llevando para ver huellas y la cámara por si encontramos un hueso El spirit box quien lo lleva Yo lo llevo y Frilla tiene lo de temperatura Yo llevo temperatura Vale 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 Estamos listos Armados Cuidado Suerte chicos Que nos dieron permiso hoy de venir aquí a esta casa Esto parece como el programa del Discovery Gente estamos hoy aquí Si 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 eso cuento su ultratumba Abrir luces eh La dueña dice que por la noche Le tiran los platos Christopher Miner se llama Ah no es sótano es sótano Hay hay sótano No pero son tres niveles Te sentes del sótano y del ático Si Que hay ruido Hola Dame una señal Dame una señal Que ruido eh Más chungo tío Que ruidos más chungos aquí abajo Dame una señal No 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 Aquí Ok 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 Si pero para que lo sepais ¡Dame una señal! ¿Aquí? Sí Ah, el MF no le voy a decir nada No, no, no Ah, pero si de pronto sube el nivel, ¿no? Claro, sí, yo le digo ¡Dame una señal! Christopher, manifiestate ¡Christopher Miller! ¡Dame una señal! Yo dejo abierto esto por si las pasas ¡Mira! Apagó la luz ¿Cómo se llama? Apagó los plomos, chicos Apagó los plomos Voy a encenderlos Ok Encontré un hueso, le voy a tomar una foto ¿En dónde estás? En el segundo piso En el cuarto que está al fondo del todo de la derecha Para la izquierda iré Ya están dados los plomos Vale Yo creo Que venimos a subir a dónde está Champion Sí, trae el de temperatura, frica Qué mal rollo de ruidos, ¿eh? Escucho como pasos Abrir luces, ¿eh, chicos? Abrir luces, ¿eh, chicos? Dame una señal ¿Estás aquí? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Dios ¿Dónde fue? ¿Aquí? Al fondo, al fondo No, pero no me respondas así tan directo, amigo No, solo pregunto Acá está el Christopher, ¿no? Christopher Miller Dame una señal No hizo la cámara Mira, frica Mira, frica Mira, aquí Aquí, aquí Me sopló así Todo ¿Traemos la cámara? ¿Traemos la cámara? Sí, la traigo ¿Estáis seguros de que es esta sala, no? ¿A Friki te contestó acá un susurro, no? Sí, pero el de Spirit Boss no marcó Pero sí fue un susurro fuerte Sí, sí, sí Yo también Mira, que huevo le hablo Christopher Miller Manifiéstate Estamos con nuestros gorritos de fiesta Christopher Miller Christopher Miller Give it a sign ¿Qué piensará aquí el dueño de la casa? Mira, esos se vinieron a trabajar con gorritos Sí, pues, de fiesta Oye, el MF este no hace nada nunca, tío Te lo tienes prendido, ¿verdad? Sí ¡Eh! ¡Huellas, huellas, huellas! ¿Dónde? ¡Huellas dactilares! No me la creo, primera vez Toma, toma Te tiro la cámara Te tiro la cámara Sí, ven, toma la Le enfoco, ok A ver A ver Mira, coge la cámara, Paki Cógela tú, la cámara, si quieres Suelta, suelta, eso Le enfoco a la puerta y toma la foto Toma la foto justo cuando este hombre está alumbrando la palma Uy, vale La tengo Bueno Tenemos Primera prueba Huellas dactilares Huellas dactilares Freya, huellas dactilares para que lo marques Vale Huellas dactilares ¡Christopher Miller! Christopher ¡Dame una señal! ¿Qué temperatura marca aquí? ¿Alguien tiene temperatura? Yo Marca 13 grados Sal de la habitación A ver si pone más o menos Ok Christopher Miller ¿Estás en el baño? No Ah, pero la has soltado Bueno Aquí es 20 Vale, vale Y entrando a la habitación esta Aquí baja Aquí está 15 Ah, no 19 de nuevo 18 16 A ver Christopher Miller Manifiestate Christopher Miller ¿Estás aquí? Bueno Creo que esta linterna ya no Lo dejo Lancé la sal Vamos a traer más cosas al camión ¿No? Christopher Miller ¿Qué cámara está? Dame un sign La cámara la dejé en la habitación Sí La voy instalando aquí encima del lavado Va a traer el Crípode ¡Christopher Miller! ¿Estás aquí? Vale Sí, ya Traes el crucifijo Christopher Miller Dame una señal Uy ¿Viste cómo hizo? Háblanos ¿Cuál? El SpiritBots Hizo intermitencia No, yo lo cogí Yo lo cogí Perdón ¡Christopher Miller! Christopher Miller Nos bajó los plomos Primero Champi Voy Voy a subirlos Ah, no Habéis apagado la luz vosotros Lol No, yo no la apague Igual ha sido el Christopher Voy a buscar Voy a ver si encuentro la Ouija ¿Vale? Ok, ok Con cuidado ¿Necesitan el tripode para la cámara? ¡Eh, mira una huella! ¡Una huella! Pusimos la cámara encima del lavado ¡Friki, mira! ¡Una huella! Llevo el incienso, entonces ¿Una huella? Me llevo el detector de temperaturas Por si acaso Tenemos Tenemos huella ¡Dos huellas! ¡Dos huellas! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Dos huellas! ¡Eh! ¡Lo escucho! ¡Está caminando por acá! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mira, mira! ¡Acá hay unas huellas con el de dactilares! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira sus patas! ¡Dios! ¡Pero! ¡No, es patón! ¡Ojo! ¡1,7! ¡1,7! ¡Llegao! ¡Oh, Dios! ¡Hola, frikia! Mira, es aquí Debe ser aquí Es aquí seguro ¡Sí, sí! ¡Acá dejó huellas! ¡Mira, mira! ¡Dejó huellas en la sal! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! Mira, ven esta cámara que pusimos aquí Voy al camión a mirar si hay orbes, ¿vale? A través de la cámara Ok, apagamos la luz entonces Miren, les voy a dejar aquí La cámara de fotos Por si alguien muere o algo Ok, lo tengo ¿Te atreves a quedarte solo? ¡Champi! Vale Ok, ok, ok A ver qué pasa Voy a buscar Voy a ver si encuentro el espíritu Voy a ver si encuentro Wifa Me va a matar Ok, ok Suerte Ven nada más, Bucky Sí, sí, es que es aquí seguro Puedes quedarte sin... Bueno, me quedo contigo Que a ver si la temperatura baja bajo cero Ok, gracias, Bucky ¡Adiós! El grifo no se puede... ¡Ah, mira! Agua La acabo de encender yo, ¿eh? A ver si sale sucia o algo Está sucia, ¿no? No, está... Está normal Ok, ok Igual... Eh, Pucky, Pucky, está atacando ¿Viste las luces? No Comenzaron a parpadear No lo he visto Eh, Pucky, Pucky Puedes prender la cámara de video Que dejé encima el lavado Ah, ok Dios Suena, suena Sí, sí, sí Yo lo tengo, yo lo tengo ¿En cuánto? Pero es que luego se apaga, freaky Tres Míralo, cámara ¿Quién tiene cámara? Foto, 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 foto Foto, listo Dale, dale, dale Ah, Dios ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, es limpia el agua ¿Lo vieron? Sí, sí, sí No nos atacó con el crucifijo No nos atacó Friaky, ¿ves bien con la cámara? Mierda, no he morido Ha sido un ruido raro, ¿no? Está limpia el agua Vale Si se pone sucia Eh, temperaturas heladas ¿Vieron? ¿Votaron como el vaho El vaporcito ahí por la boca? Sí Sí 0,4, 0,2 Sí, eso está bajo cero Volvemos, volvemos ¿Hay bajo cero? ¿Hay bajo cero? Vamos, vamos Sí, sí, sí Sí, hemos hecho bajo Y aquí estamos No, mira, lo tiré Y no pasa nada Tranquil, tranquilo Nivel 4 ¿Cómo hago para que? ¿Cómo lo abro? Con la F Con la F Con la F, con la F Recógelo y con la F Ahí está Este cabrón nos va a matar Seguro nos va a matar No, sí, es que este lugar Es demasiado pequeño Chicos, préstenme atención Si el libro Si el libro Se marca Nos vamos de aquí ¿Vale? Vale Sí, con escritura fantasma Y la completaríamos Michael, escribe en el libro Algo me dice que es demonio Es demonio Sí ¿Alguien tiene el medidor MF Para asegurarse que salga 5? Por si acaso Yo lo tengo Yo lo tengo Voy a estar atento Vale Vale Christopher Miller Give the sign ¿Es Christopher? ¿Yo por qué le dije Michael? Bueno No sé, no sé Michael Myers Michael Myers Christopher Miller Manifiestate y mata friki No, no, no No, no Christopher, matale el gorrito Oh no, F Medidor MF Ojo, se está poniendo duro Sí, nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Christopher Miller Puta, puta Pringao Pringao Cuidado Hace rato salió por ahí Por el váter Allá Al lado del papel Le hemos hecho una foto ¿Vale la cámara de fotos? Sí, yo lo tengo friki Te lo doy Aunque ya le tomé foto al fantasma Salía como una sombra Christopher Miller Corre, 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 corre No me dejen, no me dejen No me dejen, no me dejen No sé quién cerré fuera Ah, me mató No, friki Está muriendo frente a mí No, friki Pobrecito otra vez Oh, mírala Qué malo Oye, no tiene el consistivo Que alguien coja Que alguien lo coja ¿Dónde está? No tengo huecos Yo lo tengo El crucifijo lo tengo Pero no es fiel, cabrón Nos ha de atacar Y lo has de tirar, eh, friki O sea, estate atento Cuando nos ataques Se lo has de tirar Has de esperar a verlo Y tirárselo en la cara Con la G o con la F ¿Con cuál lo tiro? Con la F Con la F ¿Se puede tirar? No, no Es con la G Con la G Tienes razón Por aquí vine Por aquí vine Nivel 2 Nivel 2 Christopher Miller Give us a sign, motherfucker No, nos va a matar de nuevo Dios, ¿qué fue eso? He sido yo ¿Hicieron ustedes? ¿Hicieron? No, es que estoy aquí en la puerta Detrás de mí está el cadáver de Frikia Y con ruido ahí ¡Ojo! ¡Friki! ¡Friki, la Cruz! ¡Friki, la Cruz! ¡Friki! ¡Corre, Paki! ¡Corre! No, le tiré la Cruz Le tiré la Cruz Y me... No, me mató ¡No, Friki! No, Friki, Dios Está súper violento, de verdad ¿Qué pasa? Dios, Paki, Paki Me topé de cara Me topé de cara Tomándole foto a Friki Oye, pero no escribe, tío No escribe ¿Por qué no? ¿Por qué no vas al bus a mirarse a Jorves? Yo me intento quedar aquí A ver si viene Ok, ok, este... Tendrás que decidir tú qué es, eh Si yo muero, tendrás que decidir tú qué es Dios, ok, Paki Tienes el Crucífico para que te salves Sí Recuerda tirarlo Sí, 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 sí Ok Te dejo esto por si acaso Vale ¡Kris! Vale ¡Kristofer Miller! ¡Kristofer! ¡Kristofer Miller! ¡Dame una señal! ¡Kristofer, coño! Escribe en el puto libro ya ¡Kristofer! ¡Kristofer! ¡No me cabrees! La tensión ¡Yo! Te, 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 te ¡Expúlsate, demonio! ¡Kristofer Moñas Miller! Sí, Jorves es muy chungo encontrar ¡Kristofer Miller! No, no, no veo Jorves, Paki ¡Hostia, se me ha fumado el Crucifijo, loco! ¡Se me ha fumado el Crucifijo! ¡Se me ha fumado el Crucifijo, tío! ¿Te lo ha fumado? ¿En serio? ¿Cómo está? Está ¡Yo, os lo acabo de ver de ¡El Crucifijo por la cámara! Ya voy, ya voy ¿Me sirve el Crucifijo si está fumado? ¿O no me sirve ya? ¡Ha escrito, ha escrito, ha escrito! ¡Pa' aquí, vámonos! ¡Pa' aquí, hacia dentro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Me mata, no! ¡Me mata! ¡Escribió, escribió, escribió! Escribió, escribió Escribió por eso, eh Ha escrito Ya se consumió, no me sirve mierda Por eso ha pasado Pero escribió, lo he escuchado He escuchado como escribía Champi, Champi, espera Marca, marca el libro Marca el libro, que es un demonio Marca el libro, que es un demonio Escribió Compañeros, si me escucharon del más allá Pues es demonio, es un demonio Las pruebas son huellas dactilares Escritura fantasma y temperaturas heladas Y marcan demonios Morí como un héroe gritando ¡Escribió! Mira, el bicho es vengativo Paco, te mataron Me mataron, sí El crucifijo no funcionaba, tío Porque se lo han fumado Se lo he tirado encima Pero no funcionaba Sí, vi que está como partido el crucifijo Marca el demonio Marca el demonio Marca el demonio, frica también Bueno, escuché como escribí Yo me quedé fuera también Escuché como escribía, eh Pero supongo que O sea, no lo vi Pero lo escuché ¿Sabes? Mi corazón, tío Lo ganamos ¡Vamos! Así dieron, demonio ¡Bien! Bien, demonio Pero me dieron 65 dólares ¡A mi 32! ¿Qué mierda es esto? No sé ¿Por qué? A mí me dieron 117 ¡Vuelicia! ¡Vuelicia! ¡A friki a la mima, tío! ¿Por qué? No, yo, yo, yo Vi a Paci saliendo del baño Mientras lo arcava el fantasma Bueno, gente Estamos hoy en otra aventura Aquí ¡Para! ¿Ya se fueron, Timmy? Tengo yo la llave Abrimos 21 ¿Es la misma casa exactamente? ¿Es la misma configuración y todo? Sí, igualito Estado igual Voy abajo entonces 13 aquí, ojo, eh Ah, no, 19 ahora ¿Es la misma casa? Sí Sí, la misma Ok, ok La caja eléctrica está en el sótano Eh, no tenemos luces Sí, ¿no? ¡Ve, mira, hueso! ¡Hueso, hueso, hueso, hueso! Un hueso sobre la cama En la cama Tiene foto Y luego lo recoges ¿Quién tiene cámara? ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí, en el cuarto En el pasillo ¿Dónde estás? Ah, ok, ok, ok Allí, mira Míralo, míralo Sí, sí, sí Míralo, míralo Dios, me sube la cama Sí ¿Por qué duerme con hueso? No sé Algo de su cultura, de pronto 3.000 de Pulvote Veo que aquí lo confía ¿Cómo? 21 grados Ah, tú vas con temperatura Allá, friki ¡Bajo los plumos! Ay, otra vez en este pasillo ¿El MF está marcando? Sí, dos Dos, dos, dos acá Ah, no me jodas Que es el mismo pasillo Otra vez Pues vamos a entrar a la habitación A ver si suena más Es que este es familiar Es que este es familiar de Paul seguro Nos dejó los plomos En el pasillo 11 ¿Escucharon? 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 Sí, yo escuché algo ¿Qué cosa? Sí, también escuché Es el pasillo Es el pasillo, en el pasillo son nueve Es en el pasillo John Robinson, talk to me John Robinson, ¿estás aquí? John Robinson, dame una señal John Robinson, manifiéstate No me hablan, nunca me hablan El hueso desapareció Lo tengo yo, lo tengo yo Ah, ok Ok, yo lo tiro acá al crucifijo Uy, uy, el MF, ¿cuánto marca? El libro, el libro El libro, el libro, el libro ¿Dónde, dónde? Paqui, paqui, el libro está con escritura ¿Dónde? Ah, sí Míralo, míralo Es verdad Por fin es una escritura fantasma ¿Alguien le puede hacer una foto? Yo, 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 yo Listo Escritura fantasma, primera Escritura fantasma ¿Y el MF cuánto marco? Dos Dos nomás Que cabrón Necesito que no haya luces en el pasillo Para mirar orbes Ok Listo El medidor DOTS lo saco de ahí, ¿no? No, el medidor DOTS no importa, creo No sé qué otra prueba llevar El de temperaturas, ¿verdad? ¡Hay orbes! ¡Hay orbes! ¡Hay orbes! ¡Hay orbes! Orbes Tenemos ya dos pruebas Banshee Revenant o pesadilla otra vez Revenant es bajo cero Y Banshee Se repite, se repite la historia Banshee Banshee es DOTS Pues vamos a mirar con el termómetro Vale Hay orbes, hay orbes Intermedia es Y ya está Ya parece lo mismo, ¿eh? Otra vez ¿Y esta gorra qué? Ya es la gorra pocha del señor Aquí hay el camión A ver qué más Es evidencia científica Es Sí Oye, oye Vamos a poner un sensor de movimiento Dime Hemos de estar todos a baja temperatura A baja cordura, ¿eh? Hemos de estar a 25% de cordura Como una de las pruebas Listo Entonces toca ir adentro ¿Por qué? Pero Toca ir adentro Y con la luz está apagada ¿Es como el spirit bot? ¿O es lo que es? ¿A ti? ¿Qué? No, es verdad que venga abajo Creo que sí A ver Hay que venirnos todos De paso hacemos la misión De la cordura Paco, Paco, ven, ven, ven Mira, mira Prueba a entrar uno solo Ojo, uno solo Bueno, entran todos ¡Hablao! Hablo, hablo Hablo ¿Sí? Ya está Sí, 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 sí ¿En el espíritu? ¿En el espíritu? Sí Ah, no, pero entonces No puede ser ¿Algo así? Oh, yeah No puede ser spirit box Ah, no, soy pesadilla A ver Pero si es spirit box Es pesadilla Y ya está Spirit box, orbes y escritura Sí, sí, sí Es pesadilla Salgan, salgan, salgan Me dijo Dai Me dijo Dai Me quiero mandar Pero espera, espera, espera Eh, no, pero que tenemos que bajar cordura Para la prueba ¿Lo hacemos o no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tenemos que hacerle una foto, eh También Tenemos que hacerle una foto Eh, traiganse otro crucifijo más Está hablando, está hablando ¿Qué quieres? Cuidado, Paco Tengo una, tengo una Death Le he dicho que quieres Y me ha dicho death Pero entrar Pedazo de mierdas ¿Qué dijo? Eh, ¿qué dijo? Dai, dai, dai Me dijo Dai Mierdas, dijo Dijo mierdas Oh, la puerta, la puerta ¿Dónde? Ábrelo, ábrelo No, no, la cierren No, no, la cierren No, no, la tengo abierta La tengo abierta Sí, 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 sí Eh, acá, lo tiro el crucifijo Sí Está diciendo algo Está que habla Está que habla, gente Está que habla ¿Qué quieres, Paul Clark? ¿Te gusta hablar? ¿Qué quieres? Él es de los que hablan Sí, sí Clark Ven y sana mi dolor La locura de este amor Apaguemos linternas Hago este llamado Para que tú vengas Es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime que lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime que lo puede revivir Adiós, Tappi Tú tienes la receta La fórmula No dirán dignamente No sé qué salir Pero, ¿queréis completarlo o no? Nos queda hacer Claro, claro La foto y el 25 de cordura Déjame ver Para que tú vengas Hay un hombre moribundo aquí Adiós Tú tienes la receta La fórmula secreta La fórmula secreta Uy, 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 que habla mucho Habla mucho Hablas mucho Soy capucho Aquí dice Jorge Que hola Sabroso, Paki Dicenme aquí Jorge Hola Jorge Debemos entrar Y apagar las linternas Para que se nos baje la cordura Pues venga Entrar y apagar las linternas Pero, ¿qué hacéis en la puerta aún? No da miedo Hay que bajar la cordura acá Hay que volver a los locos Nos dio más susto la canción que el propio bicho Pero apaga las linternas entonces Apaga las linternas Pero no veo nada Apaga, apaga Quedémonos aquí en la sala oscuras entonces Ahí sí nos baja la cordura de golpe Pero hemos de estar separados yo creo Para que nos baje No, no, separados no ¿No pidas tanto? Sí, no No veo nada No me traje la linterna ni siquiera Qué bien Si nos ataca Si nos ataca Hemos de rodear la mesa Si nos ataca simplemente Como unos pros Como unos pros Exacto Vale, vale Como unos pros Le voy a hacer una foto Le voy a ir a la silla Champi, estás agachado Sí, sí, sí Venga Viene, viene ¡Está atacando! Ahí viene ¡Acércate, Paul! ¡Acércate! ¿Quién tiene ahora? Viene, viene, viene Yo Viene, viene ¿Tomas en la foto? No No veo nada Acércate, Paul ¡Me ataca! ¡Le he sacado, le he sacado! ¡Sí! ¡Me morí! ¡Ah! ¡No, frikia! ¡Vámonos! ¡Frikia, no! ¡Frikia, no! ¡Adiós! ¡Está acá, está acá! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Ah, está cerrado! ¡Abre, abre, abre! ¡Aaah! ¡Era iba a salir! ¡Está paqueado! ¡Ok! ¡Lol! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, qué marcamos! ¿Qué marcamos? ¡No, frikia! ¿Le tomaron foto a frikia, verdad? ¡Sí! ¡Mira, mira, mira qué fotos! ¡Mira, mira qué fotos! ¡A ver, tenemos fotos del fantasma! ¡Hueso! ¡Interacción! ¡Friki, tú nada más faltas! ¡Friki, faltas bajar la corda! ¡Vamos, préstame la cámara! Pero creo que no quedan tiradas de la cámara. Creo que las he gastado todas. ¡Toma, yo tengo dos frikia! ¡Dos tiros, toma! ¡Haz de entrar tú solo, frikia! ¡Tírala, tírala! ¡Buena suerte! Bueno, bueno. Sí, sí, sí. ¡Mira, ahí te regaló un gorrito y todo! Ok, suerte, Tete. Te voy a abrir la puerta. No es cuando se entiende el colegio. Vamos. Te voy a abrir la puerta. ¡Dios! ¡Lo cerró! ¡Me he medido, tío! ¡Es un anciano! ¡Es un anciano! ¡Lo mato! ¡Yo vi! ¡Fred! ¡Fred me dice por el chat! ¿Cómo envías a Friki a hacer una foto de su esposa muerta? ¡Hostia! ¿Le has hecho foto a Friki muerto? ¡No! ¡En la aquí de la cámara! ¡A ver! ¡Au! ¡Friki! 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 ¡Aquí está la cámara! ¡Dale, dale, foto a Friki! ¡Listo! ¡Lol! ¡Corre! ¡No se puede abrir! ¡Era un anciano! ¡El fantasma era un anciano! ¡Qué bueno, tío! ¡Lo hemos completado todo! Y ahora adivinarlo. Sí, sí, sí. ¿Qué pruebas eran? Vale, ya está. Es pesadilla. ¡Vámonos! ¡Pesadilla, chicos! Sí, es pesadilla. ¡Pesadilla! ¡Friki, marca pesadilla si me escuchas! ¡Mi corazón, tío! ¡Casi se me sale de la puta boca, tío! ¡Ha sido buenísimo! ¡Sí, sí! ¡Hostia! ¡Era un anciano! ¡Era un anciano en el polo! ¡Ahí en la cocina! ¡Tío, siempre sobrevivo! ¡Es legendario! ¡Mando a la peña a la muerte y luego vivo, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Y la vino! ¡Muy bien! ¡Me pagaron! ¡Me pagaron! ¡Bien! ¡Bien! ¡150 dólares! ¡Me contamos los cuatro objetivos excelentes! ¡Para comer un mes! ¡150 dólares! ¡Mira! ¡Me iba a comprar unas hamburguesas ya mismo! ¡Qué heavy! ¡Viejo no tan pocho! Yo debía friki. Entró, me cerró la puerta en la cara. ¡Era un anciano friki! Es que se supone que tú me ibas a tener la puerta a Champi. ¿Qué pasó en esa misión ahí? ¡Te tenía! ¡Me he cerrado! ¡Me he cerrado la puerta! ¡Ah, lo siento! ¡No pude tomarte la foto! ¡Te vi morir por la cámara! Mira, friki, te saludo como un jabón. ¡No pones! ¡Arigato, Tomo! ¡Arigato! 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 ¡Con el gorro en el ojo lo dejas ciego! ¡Te pincho, loco! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡No! ¡Mi entre pierda!